Aceso político, Daniel Ceballos. Agentes de la Policía Nacional Bolivariana impidieron el acceso a un grupo de senadores españoles que se disponían a visitar al exalcalde Daniel Ceballos, recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, Sevin. Nos hubiera gustado poder entrar, que a eso hemos venido, pero nosotros no vamos a hacer ningún tipo de crítica respecto de las decisiones que toman, somos respetuosos. Nosotros veníamos aquí con la intención de ver a Daniel. Luego de esperar dos horas en los exteriores, los senadores se retiraron del lugar con la promesa de volver este viernes. Horas antes, los políticos europeos visitaron al destituido alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, quien cumple arresto domiciliario, y después sostuvieron un encuentro con dirigentes opositores y familiares de los presos políticos. Hemos escuchado testimonios desgarradores, denuncias muy graves y sobre todo una petición, un clamor de esta parte importante de las víctimas y hemos podido escuchar hoy un clamor para que pongamos en la agenda internacional la defensa de los derechos humanos en este país. En las últimas horas se confirmó que un cordón militar en la cárcel de Ramo Verde impidió que la misión internacional entreviste al dirigente opositor Leopoldo López, una acción que forma parte de la política amenazante del chavismo a la intromisión internacional. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, calificó de vomitiva e irritante la visita de políticos que a su parecer representan los intereses imperiales de la antipatria latinoamericana. Es muy irritante que venga gente de España a decirle a Venezuela qué debemos hacer nosotros. Eso es vomitivo, te lo digo Patricia, es vomitivo escuchar a esta derecha española venir acá a decirle a los venezolanos, ustedes deben votar así, ustedes deben hacer así. Los esperamos en la bajadita, como decimos. El 6 de diciembre los esperamos, ultraderecha española y sus aliados internos. La llegada de los senadores españoles obedece a una invitación hecha por la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática para conocer in situ la realidad de los dirigentes políticos en el país y de quienes de alguna u otra forma manifiestan su rechazo al régimen. Tal es el caso de la joven Inés González Agarra, de 31 años, que fue amedrentada y perseguida por los organismos policiales en el 2014 y que a la fecha lleva casi 300 días detenida en la sede del SEBIN por expresarse en las redes sociales contra el oficialismo.